Mañana a partir de las 6 de la tarde vuelve Dora la Exploradora. Los niños turolenses trataron también a este personaje que este año regresa y acompañada de Spiderman y de Bob Esponja. Mañana se enciende la Navidad en Teruel. El Centro Comercial Abierto y el Ayuntamiento dan el pistoletazo de salida a la temporada más positiva para el comercio. Para este día 1 con encendidos luces lo que vamos a hacer es la muestra de Villancicos infantil que hacemos todos los años, que es ya la octava edición de la muestra. Esto será a las 6 de la tarde, habrá 5 villancicos. Este año contamos además con la colaboración del conservatorio que también va a cantar un villancico. Como novedad también este año en el encendido, pues teniendo la experiencia del año pasado de Dora la Exploradora, que fue un éxito por la gente que fue capaz de atraer, este año viene con amigos, viene Spiderman y viene Bob Esponja. En la situación actual los comerciantes se esfuerzan por hacer de sus productos los más atractivos tanto a los ojos como al gusto y al bolsillo. En Teruel se celebrará la campaña Tres Días Locos. De jueves a sábado, ofertas, descuentos y premios irresistibles en diversos comercios del centro. Desde el Centro Comercial Abierto hemos querido apoyar esta idea de lanzamiento de la Navidad con Tres Días Locos. Le hemos llamado así, son Tres Días Locos, en los cuales jueves, viernes y sábado, pues aproximadamente 50 establecimientos van a ofrecer descuentos, sorteos, promociones, premios, regalos muy interesantes. Esto suele llegar en el listado de todos los que son, las ofertas tipo que van a realizar y a su vez también contamos con el apoyo de 10 establecimientos asociados hosteleros del Centro Comercial Abierto que van a hacer el famoso pinchopote. El pinchopote incluye una tapa junto a la caña o el vino por un euro y medio. Todo esfuerzo es poco para estimular el consumo estos días y sobre todo para devolver la ilusión tanto al comerciante como al cliente. El Centro Comercial Abierto trabaja en esta línea. Los economistas dicen que la crisis de consumo se debe principalmente a dos cosas, que es la renta y el ahorro. No hay ninguna de las dos cosas, con lo cual ha bajado. A nosotros creemos realmente que hay un factor psicológico que también afecta muchísimo en esto. Es un factor emocional, es ilusión, la gente consume más, hay más alegría, etc. Y en eso es donde nosotros hemos querido incidir. El comercio está muy harto, llevamos cuatro años de noticias negativas, de crisis, de todo, todo es negativo y queremos hacer un punto de inflexión en ese sentido. Y vamos a lanzar una campaña especial en estas navidades, se llama Besos por Navidad. David Sancho participa en esta interesante campaña en la que se repartirán besos estas navidades. ¡Gracias! 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 Gracias.